En la búsqueda de alternativas para nuestro desarrollo, a partir de noviembre se lleva a cabo la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena. Las propuestas que se presenten en esta consulta, en el marco de nuestra realidad multicultural, política, social y económica, permitirán proponer iniciativas de reformas a la ley para nuestro bienestar y desarrollo. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Gobierno de la República. Gracias.